El apóstol Pablo, también conocido como Saulo, nació en Tarso alrededor del año 5 después de Cristo ciudadano romano por nacimiento, fue educado como fariseo en Jerusalén. En su juventud, persiguió a los seguidores de Jesús, pero todo cambió en un dramático encuentro en el camino a Damasco. Una luz celestial lo rodeó y una voz le habló, transformando su vida. A partir de ese momento, Pablo se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes en la historia del cristianismo. Sus viejes misioneros abarcaron más de 11.000 kilómetros, difundiendo la fe en Chipre, Atenas y Roma. Sus epístolas, cartas que escribió a la iglesia se convirtieron en pilares teológicos del cristianismo primitivo. Fundó iglesias, defendió la fe ante autoridades y enfrentó desafíos con valentía. Finalmente, en Roma, enfrentó un destino trágico. Se cree que fue martirizado alrededor del año 64 después de Cristo. Aquí te contamos la historia completa, que también puedes encontrar a partir del capítulo 9 del libro de Hechos. La iglesia en Jerusalén enfrentó una feroz persecución. Sus miembros fueron dispersados por las tierras de Judea y Samaria, mientras los apóstoles permanecieron en la ciudad, firmes en su fe. Entre las sombras de ese tiempo sombrío, hombres piadosos dieron sepultura al primer mártir de la iglesia primitiva, Esteban, llorando su pérdida con gran pesar. Mientras tanto, Saulo acechaba la iglesia, adentrándose en cada hogar, arrastrando a hombres y mujeres, y entregándolos a las prisiones. Saulo, aún exhalando amenazas y muerte contra los seguidores del Señor, se presentó ante el sumo sacerdote. Con fervor, solicitó cartas que le otorgaran poder sobre las sinagogas de Damasco, con el fin de arrestar a quienes seguían el camino de Jesús. Pero en su camino hacia la ciudad, un resplandor celestial lo envolvió, derribándolo al suelo en un instante. Desde lo alto, una voz resonó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Asombrado, Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La respuesta resonó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duro te es resistir contra el aguijón. Temblando y asustado, Saulo preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor instruyó, levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Los compañeros de Saulo permanecieron atónitos, oyendo la voz pero sin ver a nadie. Saulo se levantó, pero sus ojos no percibían nada, pues quedó completamente ciego. Tomado de la mano, lo llevaron a Damasco, donde permaneció tres días sin ver y sin probar alimento. En Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una visión del Señor. Le indicó que fuera a la calle llamada derecha y buscara en la casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso. Ananías expresó su temor, sabiendo de los males que Saulo había infligido a los santos en Jerusalén. Sin embargo, el Señor le aseguró que Saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre ante gentiles, reyes e hijos de Israel, y que sufriría por él. Ananías obedeció, poniendo sus manos sobre Saulo, quien inmediatamente recuperó la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Escamas cayeron de sus ojos, y se levantó, bautizado y fortalecido tras recibir alimento. Desde entonces, Saulo predicó a Cristo en las sinagogas, proclamando que él era el Hijo de Dios. Aquellos que lo escuchaban se asombraban, pues recordaban a Saulo como el perseguidor en Jerusalén. Pero su esfuerzo y convicción confundían a los judíos en Damasco, demostrando que Jesús era el Mesías. La amenaza contra Saulo creció, y los judíos conspiraron para matarlo. Entonces, los discípulos lo tomaron de noche, lo bajaron por el muro en una canasta, y lo llevaron a un lugar seguro. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le temían y dudaban de su conversión. Bernabé lo llevó ante los apóstoles, contando la historia de su encuentro con el Señor Jesucristo y su valentía al predicar en Damasco. Saulo permaneció en Jerusalén, predicando audazmente en el nombre del Señor, incluso debatiendo con los griegos, aunque éstos intentaron matarlo. Ante este peligro, los hermanos lo llevaron a Cesárea y lo enviaron a su ciudad natal, Tarso. Por esos días el mismo Jesús le cambió el nombre llamándolo Pablo quien actualmente es conocido como el apóstol Pablo, un hombre ejemplar que Dios usó en gran manera y quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento de la Biblia. Toda su historia se cuenta con mucho drama y emoción en el libro de los hechos de los apóstoles.